Las noticias del suroccidente colombiano están en Telepacífico Noticias. Estos son nuestros titulares. Tres personas muertas dejan accidentes de ambulancias ocurridos hoy en carreteras del Cauca. Recorrimos hospitales y centros de salud para conocer la atención de emergencias en el Día de las Madres. Le hacemos seguimiento a la rumba de los caleños, hoy sin licor en establecimientos públicos. Atención, el invierno arrecia en Palmira y en Zarzal, dejando viviendas bajo inundaciones. Y en los deportes, Junior Medellín y Once Caldas Tolima y sus primeros partidos en la semifinal del fútbol colombiano. Y para el cierre, la sección más fit con gemelas que revolucionan las redes sociales. Buenas noches, bienvenidos a Telepacífico Noticias. A partir de este momento les presentamos las informaciones más importantes del suroccidente colombiano, incluidas las deportivas. Mi querido Jaime Orlando Dina, buenas noches. Rubén, hola, buena tarde, noche, ¿qué tal? A nuestros televidentes, la última emisión de este Domingo de Madre en territorio colombiano. Así es, iniciamos en el Cauca, donde en hechos distintos dos ambulancias fueron protagonistas de accidentes con saldo de víctimas. El resumen de lo ocurrido lo presenta desde Popayán, Camilo Fajardo. Hola, muy buenas noches. Lluvia moderada a esta hora sobre la ciudad de Popayán, en donde ocurrieron dos accidentes. Al parecer, la imprudencia y el cansancio que llevaban los conductores de dos ambulancias ocasionaron dos graves accidentes. Dos accidentes registrados con vehículos de atención médica dejan trágicas cifras en el Cauca. En la mañana, una ambulancia atropelló a tres mujeres que murieron en el sitio, conocido como Entre Pinos, sector de la variante norte de Popayán. Tomamos signos vitales de las tres pacientes, efectivamente ellas murieron en el sitio y encontramos el conductor de la ambulancia con su asistente. El poste donde ellos chocaron, les cayó encima de la ambulancia, él quedó atrapado y tuvimos que hacer maniobles de estricación vehicular. El segundo accidente se registró en la Panamericana que comunica a Timbío con Rosas. Una ambulancia de la S Centro 2 chocó violentamente contra un vehículo de carga, afortunadamente sin víctimas fatales. Fue una ambulancia que colisionó con un tractocamión de frente, sin heridos de gravedad. Fue muy curioso que dos ambulancias en el mismo día y en el mismo trayecto de Popayán, Pasto, colisionaran. No es muy normal y más que no estaban en el sistema de emergencia. Dos de las mujeres que fallecieron en el primer accidente, Sandra Leitón y Sandra Patricia López, salían de laborar de un hotel ubicado en el sector norte de Popayán. La otra, Olga Gallego, iba a visitar un cementerio donde están los restos de sus familiares. Hay muchas ambulancias que de pronto no tienen los conductores la suficiente responsabilidad de capacitación, debemos decirlo. No es la primera vez que una ambulancia se choca, una ambulancia tiene una colisión de este tipo. El llamado es a toda clase de conductores para respetar las señales de tránsito. Desde el centro de la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Buenas noches, Camilo, gracias. Gracias, tradicionalmente el Día de las Madres ha congestionado los servicios de urgencias de clínicas y hospitales de Cali. Recorrimos estas casas de salud para conocer qué ha ocurrido hoy. Con toda la información está Wilson Morales. Wilson, buenas noches. Hola Rubén, televidentes, muy buenas noches. El balance preliminar que han entregado las autoridades da cuenta de por lo menos tres personas que fueron asesinadas en la noche de ayer sábado. Varias personas resultaron lesionadas, especialmente con arma blanca. También dos mujeres en el sector de Siloe resultaron intoxicadas al parecer por la ingesta excesiva de licor. La red de salud municipal se comportó sin contratiempo. Tres personas muertas de forma violenta y varios heridos es el balance durante la noche del sábado previo a la celebración del Día de la Madre. Según el secretario de Salud de Cali, nueve de los lesionados son por riña con arma blanca. Por arma blanca hubo lesiones menores, pero nada que lamentar afortunadamente. Aunque está prohibido el consumo de licor, dos personas resultaron intoxicadas y fueron atendidas en el centro de salud de Siloe. Dos muchachas, digamos, ingirieron demasiado alcohol no adulterado y lo que les ocasionó pues delirio y relajación de esfínteres y otros síntomas pues que son compatibles con intoxicación por alcohol etílico. Uno de los casos reportados en el HIV llegó desde el municipio de Cerrito, donde una mujer agredió con un cuchillo a su esposo. Se presentó una situación al interior de un hogar donde una pareja bajo efectos de licor se tornó una discusión violenta dentro del hogar y la esposa pues le causó una herida con arma blanca incrustándole un cuchillo en el hombro. Durante la noche del sábado al centro de protección fueron trasladadas 128 personas, en su mayoría con altos grados de alteración. Acogerlas, arroparlas y protegerlas en el sentido que son vulnerables por su estado de alteración, por su capacidad lesiva. Revisamos sus antecedentes y sirve en una forma estratégica para reducir la presión y la ocurrencia de delitos de mayor impacto. Durante los operativos de tránsito se realizaron 438 procedimientos y 26 pruebas de alcoholemia que dejaron 96 vehículos inmovilizados. Para las autoridades la medida de ley seca hasta el momento ha sido exitosa. Es la información que tenemos a esta hora de la noche. Continúe usted Rubén con más información en Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias Wilson. Los caleños celebraron hoy la rumba del Día de las Madres sin licor a consecuencia de la ley seca decretada desde la alcaldía. Veamos cómo fue esta celebración en establecimientos públicos con Ana Montaño. Ana, buenas noches. Muy buenas noches. Pues miren, el tema de la ley seca ha dado mucho de qué hablar y más en esta celebración del Día de la Madre. Sin embargo, algunos establecimientos no se han dejado afectar por esta norma. Es el caso de Luis Eduardo Hernández, dueño de uno de los centros culturales donde en este momento se está realizando una celebración del Día de la Madre. Luis Eduardo, bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas gracias, con placer saludar a todos los televidentes de aquí de Telepacífico. Bueno, cuéntenos cómo se está celebrando este Día de la Madre con la ley seca. Bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Madre como en los viejos tiempos, con agüelulo. Empanadas, luladas, champús, chorizos, en fin, como se hacían los viejos tiempos en los patios, en las salas de nuestras casas, a punta de comida. Hoy se come y se baila nada más. ¿Qué dice la gente cuando llega? ¿No puede pedir cerveza? ¿No puede pedir licor? ¿Qué es lo que más se pide? Hoy, hoy justamente, que es el día que no estoy vendiendo licor, que estoy dedicado únicamente a la comida, al champú, a la lulada, está totalmente lleno desde las cuatro de la tarde. Bueno, Luis, muchísimas gracias por su colaboración. A ustedes y muchas gracias. Bueno, eso es un claro ejemplo de que sí se puede celebrar el Día de la Madre sin necesidad del consumo de licor. Esa es toda la información. Ana Montaño para Telepacífico Noticias. Ana, gracias. En otros hechos, fue capturado en Palmira Juan Rafael Suárez, de 35 años, acusado por las autoridades de ser el principal comercializador de drogas sintéticas en municipios vallecaucanos. Durante el operativo, fueron halladas en su poder distintas presentaciones de alucinógenos para poner en el mercado y dinero producto de esta venta ilegal. Suárez ya tenía ocho anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, cuatro de ellas en lo corrido del año, y ya había sido capturado y puesto en libertad posteriormente. Y el invierno se mantiene en la región. En Palmira, el desbordamiento de un canal generó inundaciones al igual que en el municipio de Zarzala, al norte del valle, donde 10 viviendas resultaron afectadas. El desbordamiento de este canal de aguas lluvias en el barrio Cerezo, La Italia, al sur de Palmira, ocasionó la inundación de las viviendas de por lo menos cuatro manzanas. Las familias sufrieron pérdidas materiales que aún no han sido avaluadas. Debido a la inundación hay varias casas que se han visto afectadas, se les ha entrado el agua, como ven, todos los niños están jugando con el agua sucia, y hay mucha casa que se inundó. De arriba hay más corriente, todo este barrio se inundaba. Otra de las emergencias se registró en el municipio de Zarzala, donde el colapso de un canal de aguas lluvias que atraviesa el sur de la cabecera municipal, produjo la inundación de por lo menos 10 viviendas más. Vamos a nuestra primera pausa y al regresar usted, Jaime Orlando, nos trae todo el paquete de información deportiva. Le comento que a nivel internacional en ciclismo, Esteban Chávez es el segundo, y a nivel local en los play-offs del fútbol colombiano, sorprendió en el Metropolitano Deportivo Independiente Medellín, en el Día de la Madre, almorzó con Tiburo, le ganó 1 por 0 al Junior de Comezaña. Todo en deportes, después de comerciales. Volvemos con Telepacífico Noticias, los buenos tiempos para el cine colombiano continúan con la realización de largometrajes que son premiados en los más exigentes festivales del mundo. Resultados que se deben a la buena gestión del Ministerio de Cultura, informa Gustavo Andrés González. El repunte para el cine colombiano se da luego de la expedición de la ley de cine en el año 2010. Gracias a ella, más de 24 millones de personas disfrutaron de producción nacional de séptimo arte en ocho años. La ley de cine viene dando frutos y lo que pasó ahora es impensable, era impensable hace cinco años y espero que lo que hoy es impensable sea posible dentro de los otros cinco años. La expansión generada por esta ley se extiende hasta la llegada de rodajes de películas de casas de cine internacional, que ven en ciudades como Cartagena, Bogotá y Medellín excelentes oportunidades para poner en escena sus proyectos. Gracias a esto, 168 mil millones de pesos se han invertido en el país, donde se aprobaron 30 rodajes que generaron por lo menos 19 mil empleos. Antes de la ley 1556 llegaban los proyectos y siempre los cargos, los cargos principales los ocupaban personas de otras partes. Ahora en los tres proyectos que nosotros hemos hecho, todos los jefes de departamento han sido colombianos. En junio se iniciará el rodaje de las películas Sound of Freedom y Near Stick Beards y Hacia la Batalla, en Bogotá, Cartagena, Villa de Leyva, Villavicencio y Cali. Y en hechos nacionales, Gramalote es un municipio de norte de Santander que literalmente fue tragado por la tierra y debió ser construido en otros terrenos. El Fondo Adaptación es el organismo encargado de esta obra que ha debido enfrentar diversas situaciones en este proyecto. Estas son las imágenes del municipio Gramalote, en norte de Santander. Según el gerente del Fondo de Adaptación, la construcción cuenta con todas las garantías de seguridad, ya que es una de las primeras en el mundo que es acorde con el cambio climático. La estabilidad del terreno y estudios geotécnicos hicieron parte del análisis riguroso que se hizo para impedir cualquier tipo de emergencia en esta nueva cabecera municipal ubicada en la vereda Miraflores. Las aclaraciones las hizo el gerente del Fondo de Adaptación para salirle al paso afirmaciones donde se señala supuestas fallas mostrando un video en el que una vivienda a la que aún no se le han hecho los ajustes se encuentra inundada. Finalmente desde esta entidad se pidió no generar alarmas ya que este proyecto se ha asumido con la mayor responsabilidad posible. Y hoy en el mundo empresarial hay caleños ocupando puestos destacados como el presidente de Mastercard para Latinoamérica, Jorge Noguera. Él está en entrevista con nuestro director, Oscar López Noguera. Muy bien, Telepacífico Noticias destacando a los caleños que tienen un rol importante en el exterior como Jorge Noguera, es funcionario a nivel latinoamericano de Mastercard. Su cargo es acto, Jorge, bienvenido a Telepacífico Noticias. Muchas gracias. Sí, yo soy el presidente para la división central, eso es los países andinos y el Caribe para Mastercard. Es fruto de muchos años de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de tener un liderazgo a nivel continental. Mucho trabajo y las oportunidades que se presentan, pero sí, yo yo 30 años fuera de Cali y eso me duele. Dolele, pero regresa y ¿qué quiere aportarle a su ciudad? Cuando uno viene, guay, viene, siempre queda con el inquietud en lo que quiero aportarle a mi ciudad el día de mañana a esto. Quiero aportarle a la ciudad y a Colombia, como caleño y como colombiano. Con Mastercard nosotros estamos intentando desarrollar todo el ecosistema de medios de pagos electrónicos. Pero para explicarle a todo el mundo, lo que eso significa es que la gente va a tener la posibilidad de hacer todas sus transacciones electrónicamente. Y eso trae seguridad, eso trae mente en paz y eso trae mejor utilización del tiempo y eficiencia. La eficiencia del tiempo y el tema electrónico ya es una cultura que ha ido entrando. Bueno, las millennials todo lo manejan electrónicamente, pero ya las demás generaciones han ido entrando ya en este tema. Sí, han ido entrando. Tal vez es que no tenemos suficiente infraestructura en el país para que esté disponible para todo el mundo. Aún los millennials que lo adoptan no tienen todas las herramientas para hacerlo. Entonces parte de ese trabajo que estamos haciendo es fomentar la innovación en Colombia, crear las condiciones de competencia necesarias para que se traiga esa innovación. Para los millennials y para nosotros los un poquito más no tan millennials. A nivel de países, usted que está desde Miami viendo todo el desarrollo, ¿cómo está Colombia en ese sentido? ¿Hay más avances en otros países o estamos a la par de otros países del continente en el tema del comercio electrónico? Estamos muy promedio y eso no es bueno en Latinoamérica. Tenemos muchísima más innovación que muchos de los países, tenemos muchas más ganas de hacerlo que otros países. Sin embargo, todavía tenemos que remover algunas de las barreras de competencia que tenemos en el mercado. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en Telepacífico Noticias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, Telepacífico Noticias destacando a estos colombianos, a los caleños, que dejan en alto el nombre del país y especialmente el nombre de Cali. La información con Óscar López Noguera en Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Óscar. Y hasta aquí esta emisión de Telepacífico Noticias. Nos vemos mañana a la 1 y a las 8 y 30 de la noche con toda la información del suroccidente colombiano y por supuesto con los deportes, Jaime. Sí, a la expectativa de la recuperación de Abel Aguilar con problema muscular no solo para el Deportivo Cali en el compromiso de vuelta de los play-offs, sino para Selección Colombia. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias.